Detrás de un niño con la condición espectroautista, se encuentra una familia que apuesta al desarrollo de sus capacidades y el seguimiento de un equipo multidisciplinario que guía ese potencial de habilidades. Es ir más allá de la diferencia, reconociendo que el crecimiento emocional de estos niños cobra más fuerza este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es una fecha para crear el llamado de conciencia, aunque debiera ser los 365 días del año, pero una fecha en especial en la cual se quiere mostrar al mundo y a la sociedad en general la importancia de la concienciación sobre la condición del espectro autista, los diagnósticos tempranos, las grandes capacidades que tienen los niños, adolescentes y adultos con la condición, más allá de las dificultades y también la importancia, por supuesto, de que tengan los apoyos en los desafíos, en aquellas cosas que quizás les cuestan un poco más. Desde el amor, la confianza, la perseverancia... Siempre se espera un trabajo constante por ganar la seguridad y autonomía del niño, bien sea en la casa o en la sociedad. La meta es que la alteración en el cerebro no impida mejorar las dificultades de comunicación e interacción social. Con ellos trabajo mucho las debilidades en la parte psicomotriz, en la parte cognitiva y en la parte psicoemocional, que es lo más relevante. Esa es la primera parte que siempre debe trabajar cualquier especialista. Se hace acompañamientos escolares y acompañamientos con las parejas, papás, así estén separados. Se hacen círculos de parejas y se hacen las visitas y trabajo en equipo multidisciplinario, interdisciplinario con las instituciones escolares. El seguimiento exige la inclusión de un plantel de educación regular, de acuerdo a los avances en su control médico y cumplimiento de terapias, pero desde el verdadero proceso de integración y así aprovechar el desarrollo del niño. Y primero tienen que tener los ojos de Dios y el corazón de amor. Si yo no tengo eso, es mejor que no lo acepten. Porque aceptar a un ser humano y tenerlo en un pupitre y no le vas a dar lo que él necesita, eso es un maltrato. Cuando yo acepto a un niño dentro del aula regular o en las escuelas regulares, lo primero que yo debo decir es no sé cómo abordarlo. Decir la verdad. Yo lo acepto, pero no sé cómo abordarlo y hasta que no me den la información cómo es el proceso, yo no puedo tenerlo en el aula. Y eso es legal y es un derecho de todo profesional. Cuando va a abordar una situación así, es decir, no me niego a aceptarlo, pero no tengo conocimiento y si mamá está en CAIPA o en cualquier fundación, el especialista que maneja al niño tiene el deber de llevar la información y hacerle el abordaje técnico especializado a la institución. Conocerlos es apreciar la dedicación de padres, quienes confían en el avance de sus hijos en procura de la reinserción social. Un reflejo es Franger de 10 años, quien depende de su madre y representó un gran aprendizaje en paciencia, tolerancia y afectos para esta familia de la comunidad Las Clavellinas. Mi experiencia como mamá ha sido de gran enseñanza con Franger, ya que tiene un compromiso en la parte conductual, que él no permanece mucho tiempo sentado. A la hora de salir se me dificulta mucho porque la trayectoria es muy lejos y le cuesta mucho socializar así. A veces a multitud él se abruma mucho y vemos la reacción de las personas. Eso también él percibe mucho el ánimo, el rechazo y el ánimo de las personas. Otro ejemplo admirable es la familia Angulo-Etanislao, con la dedicación y orgullo por sus dos hijos, quienes les mostraron este mundo de diversas conductas. Javid ya tiene 12 años y Daniel Eduardo, de 6 años, comparte el autismo con síndrome de Down. Con Javid, pues bueno, era que se golpeaba mucho en la cabeza, él se golpeaba mucho en su cabecita. Él tenía una rutina de bañarse a cierta hora, de comer ciertas cosas. Entonces, cuando él se salía de la rutina, pues se molestaba y comenzaba a golpearse en la cabeza. Y allí empezamos a ver esos indicios. Cuando te explica en realidad qué significa el autismo, tú quedas disperso, es un choque emocional, es el duelo que tú dices que tengo que llorar. Tengo que llorar. Yo lloraba, yo lloraba mucho, muchísimo. Creo que yo, entre mi esposa, yo creo que lloraba demasiado. Pero gracias a Dios tuve esa fortaleza, pues también nuestra unión familiar. Un mensaje tan sencillo y que parte de la sensibilidad humana para aceptarnos sin cuestionamientos y reconocer que el ser humano suele tener diferentes procesos evolutivos a lo largo de su vida. Apostar a una sociedad de respeto y tolerancia. Demostrar consideración y solidaridad por ellos, porque ellos no viven en su mundo, como dicen muchas personas. Ellos viven en nuestro mundo. Ellos perciben hasta más que nosotros. Perciben el rechazo, perciben la intolerancia.